¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la radio talagante.cl. Gracias por la sintonía, gracias por la gran sintonía. Estamos a nivel nacional desde Talagante para Chile y para el mundo en esta señal sin fronteras de la radio de internet, la radio sin fronteras de la tecnología que ya ha llegado para quedarse y es por eso que nosotros estamos dedicados a entender, conversar las realidades de nuestro país para que ustedes, en cualquier parte del mundo, se entere de lo que sucede en Chile y es por eso que el día de hoy tenemos una de las importantes entrevistas, encuentro con un hombre que ha dedicado la vida al trabajo, especialmente al trabajo del mar, con una filosofía solidaria, preocupado también como dirigente nacional de sus pares. Ellos son los buzos que están trabajando en esta gran vitrina nacional que es nuestro mar y que muchas veces no sabemos y desconocemos la realidad de ello. Me refiero al presidente del Sindicato Nacional de Buzos de Chile, Claudio Faúndez Canti, tú me ayudas ahí al tiro. Quinto Yanka. Quinto Yanka, Claudio. Bienvenido a la radio, un gran amigo de siempre. Queremos saber y conocer cómo están los trabajadores de nuestro mar, que muchas veces son mirados a esos layos, que muchas veces trabajan anónimamente y que muchas veces, por no decir históricamente, han sido bastante, y me hago cargo de mi palabra, basureados, porque no son valorados en el contexto que se merecen. Bienvenido a la radio, Claudio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los auditores que están fuera de Chile y más allá de fuera de Chile y obviamente a toda la gente que dentro de este país hermoso como es Chile, escucha la radio. En verdad, mira, te puedo contar, Chile es un país muy especial porque por la geografía que tenemos, tenemos mucho mar, tenemos, yo diría, los mejores vinos, los mejores recursos bentónicos como son los mariscos, una diversidad de clima, pero nos hemos quedado cortos siempre en muchas cosas. Y el caso mío como presidente del Sindicato Nacional Busos de Chile es organizarnos a nivel nacional entendiendo que en Chile somos más de 30.000 buzos. 30.000 buzos que están diariamente saliendo a la mar a producir, ¿cierto? Productos de alta calidad. Chile tiene tres focos de trabajo. Los buzos en Chile estamos segregados. ¿Por qué digo segregados? Porque si yo miro hacia afuera, Brasil, Brasil tiene una sola categoría de buzos. Chile tiene 17. ¿Y por qué Brasil tiene una sola categoría de buzos y Brasil tiene solamente dos escuelas de buceo? Chile tiene 17 categorías de buceo y tiene un montón de escuelas. ¿Cuál es la diferencia? Que el buceo en Chile está a cargo y supervisado, certificado. Todas las matrículas se renuevan todos los años a cargo de la Armada. Entonces parece ilógico y extraño que en pleno año 2021, en Chile todavía, que gritamos democracia, democracia, nosotros tengamos a las Fuerzas Armadas de Chile preocupadas de hacer un negocio, como por ejemplo las OTEC, son todos funcionarios de las Fuerzas Armadas y ellos son los que ahora se quieren apoderar para hacer un negocio redondo con el buceo y con toda la gente de mar. Es que esto no puede seguir así. Por lo tanto, si tenemos estos datos comparativos con algunos países de Sudamérica o de otras partes del mundo en donde latamente nos llevan muchos años de desarrollo, y la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico que el presidente del Sindicato Nacional de Buzo de Chile hace de la realidad del oficio o de esta carrera profesional? Mira, cuando un buceo en Chile quiere estudiar para buceo, la Armada lo envía a una OTEC que ellos le llaman escuela. ¿Y quién es el dueño de esta OTEC o de esta escuela? Un ex funcionario de la Fuerza Armada, o sea, un ex marino con un título de buceo táctico o algún otro, y solo ellos dan clase, y solo ellos están autorizados para certificar, o sea, ellos crean la necesidad y ellos crean la solución. Inglaterra, por decirte, la modificación a los reglamentos de buceo no está en manos de los uniformados, pertenece a instituciones netamente estatales, por eso es la necesidad, y con este hombre que apareció en el horizonte, como es don Bernardo Jabalquinto, candidato a presidente de la República, que vamos a apoyarlo con todo, él propone, y hemos conversado mucho sobre la creación de un ministerio de mar, porque eso vendría a solucionar, yo creo que, no sé si al 100%, porque nunca vamos a solucionar todo, pero creo que muchas de las cosas que ocurren, el abandono del Estado, no solamente con los buzos, sino con todos los hombres y mujeres de mar, con todos los pescadores, Chile es un país de pescadores artesanales, solo en la región de Magallanes hay 3.000 embarcaciones de gente que se le llama pescador artesanal, entonces, pero ojo, cuando una embarcación de este tipo se hunde, la Armada busca culpable, les acompaña, y el Estado no pone, no inyecta ningún recurso para recuperar esta empresa que tiene este hombre, como son sus lanchas. Por lo tanto, no hay seguridad laboral. Ahora, aquí hay un montón de actores, en la industria, mira, en Chile hay tres focos de trabajo, en los buzos, están los buzos que trabajan en la minería, en los puertos, soldando puertos y toda esa cosa, están los buzos de la industria del salmón, que ahí trabajan aproximadamente 7.000 buzos, y están los buzos bentónicos, que son los buzos mariscadores, que proveen todo el año los mercados, los hoteles, los restaurantes, y son los que hemos trabajado durante años, desde Arica, Punta Arena, con la extracción de recursos bentónicos para crear, y ojo aquí lo importante, para crear una cadena gigante de empleo, porque los erizos que se sacan en Magallanes son entregados a plantas de proceso, donde trabajan cientos de personas, y generan cientos de puestos de trabajo, y estas personas, y al final estas empresas, exportan sus recursos, el erizo, a mercados asiáticos, a mercados europeos, y genera ganancias suculentas para el Estado de Chile, pero el Estado de Chile, ingratamente, está como acostumbrado que la gente tiene que salir a romper todo para que recién se sienten a escucharlo, y no puede ser así. Estamos conversando a esta hora del día, desde la radio talagante punto CL, con Claudio Faúndes, presidente del Sindicato Nacional de Busos de Chile. Hacemos un corte musical, y ya volvemos en esta entrevista tan interesante. De regreso, ya estamos de vuelta, acá en la radio talagante punto CL, para todo el mundo, desde la capital de Chile, en un tema un tanto desconocido, ¿cierto?, como es la realidad de los trabajadores del mar, cuáles son sus problemáticas, su vida habitual, se reconoce el esfuerzo, la organización es respetada, es escuchada, ¿qué les falta?, ¿qué sentimiento hay?, ¿es hora de hacer cambio?, y si es hora de hacer cambio, ¿cómo se deben hacer? Lo estamos conversando con Claudio, quien tiene esta responsabilidad, de liderar, ¿cuántos buzos de todo Chile, Claudio? Mira, en Chile, como te decía, los buzos superamos los 30.000, o sea, un número gigante, si yo multiplico un buzo por su familia, esposa, hijo, y todos los padres, la madre, o sea, cada buzo representa como a 15 personas, o sea, no estamos hablando solamente de 30.000, aparte de eso, toda la gente que trabaja, que depende directamente de lo que producimos los buzos, o sea, Chile es un país que tiene una deuda gigante con los buzos, mira, y aquí entra un actor muy importante, hay que con urgencia modificar la ley de mutualidades, la ley 16.744, ¿qué pasa con esta ley? Esta ley dice, que cuando todo trabajador pagamos un seguro de mutualidades, por ley, y la ley dice también que tú pagas entre el 1 al 4,6% dependiendo del riesgo laboral, los buzos pagamos la más alta prima, pero ¿cuál es la desesperación y lo inexplicable? Todos los buzos que se han muerto en la industria del salmón, que pagan su seguro de mutualidades, ninguno de los herederos, como dice la ley, ha cobrado los seguros, ¿sabes por qué? Queridos auditores, ¿saben por qué? Porque el empleador dice que no fue accidente laboral, pero ¿qué desgarrador? ¿Cómo no va a ser accidente laboral? Si un buzo muere a 10, a 20, a 30, a 40 y hasta 50 metros de profundidad, pero ¿qué desgarrador es eso? ¿Qué descaro? ¿No hay organismo que defienda el interés del trabajador del mar? ¿Y dónde voy a reclamar? Si cuando yo voy a reclamar a las capitanías de puertos, que debieran ser los fiscalizadores, que se cumplan todos los reglamentos que existen, aunque pocos, pero que se cumplan, el amigo que me atiende, que es un uniformado, es amigo de mi jefe, que mi jefe es un ex marino. Si yo voy a denunciar a la inspección del trabajo, en muchos casos pasa que la gente de la inspección del trabajo llama por teléfono al jefe y le dice, hay un buzo que se está denunciando. Entonces, no hay por dónde. ¿Cuántos buzos han llegado con accidentes a las mutualidades y le dicen, no es accidente laboral? O sea, lo que está pasando con los buzos en Chile, yo creo que ni siquiera está pasando con los buzos en Venezuela. Siempre decimos que afuera, oye, con las cosas buenas que tiene Chile y Europa se compara, pero cuando hay cosas malas, ahí mejor no. Mira, Chile necesita con urgencia un cambio, por eso vuelvo a repetir, para nosotros ha sido muy importante, y yo le he dado todo mi respaldo a este señor Bernardo Jabalquinto, candidato a presidente 2021, queremos que él sea el presidente de Chile, con la sencilla razón que queremos un hombre nuevo, un hombre limpio, y un hombre que es prácticamente como nosotros. Chile necesita con urgencia que vengan gente nueva, a renovar los aires, a escuchar, a hablar por aquellos que nadie los hace. Escucha lo que pasa con los buzos, lo que pasa con los pescadores, lo que pasa con los recolectores de orilla. En Chile hay cientos de miles de personas que son recolectores de orilla. ¿Qué es lo que es eso? Cuando bajan las mareas, se escuchan las gaviotas de fondo, porque estoy a la orilla del mar hablando. Cuando bajan las mareas, la gente que vive en la costa va a mariscar almejas, navajuelas, pero mira qué ingrato, no se les permite vender su producto. ¿Por qué? Porque hace falta una resolución sanitaria corta para que ellos puedan vender su producto de manera local, porque es un producto fresco. No lo hacen porque se les mide con la misma resolución sanitaria que se les mide a las empresas que exportan su producto. Hay que modificar en Chile con urgencia muchas cosas, y todo esto se viene a sanar con un ministerio de marzo. Perfecto. Conversando con Claudio Fahunde, presidente del Sindicato de Uso de Chile, hacemos un nuevo corte musical y entramos en materia, porque se ha mencionado en dos oportunidades a Bernardo Jabalquinto, candidato independiente, ¿cierto?, a la primera magistratura de Chile, a candidato presidente, y queremos saber qué han conversado y qué han adelantado sobre este ministerio del mar, porque en las últimas semanas ha salido la presidenta de la CUT y otros personeros políticos que han manifestado una cercanía con los gremios del trabajo del mar. ¿Será verdad que ello? Bueno, estamos hablando con una autoridad de los sindicatos nacionales de los trabajadores del mar, una de sus áreas, que ya conoceremos parte de los otros mundos con esta conversación. No se vayan. Ya estamos de vuelta. Esto es la radio talagante punto CL. Le estamos saludando acá desde la capital provincial para todo Chile. Soy Rafael Calderón y el día de hoy estamos conversando con Claudio Fahunde, quien es el presidente nacional del Sindicato de Uso de Chile. Claudio, en las últimas semanas en los medios de comunicación ha salido que los sectores gremialistas, sindicalistas del trabajo del mar han tenido una cercanía con algunos agentes políticos, pero también con personeros de la Central Única de Trabajadores, en donde de esas conversaciones habría salido la propuesta de este, comillas, Ministerio del Mar, cierre comillas. Pero aparentemente, por lo que tú me adelantas, esta conversación viene mucho tiempo. Hay una relación con Bernardo Javalquinto y ustedes están muy de acuerdo o en mucha cercanía con esta propuesta que él le ha manifestado. Cuéntanos un poquito cómo se generó este lazo y en qué van las conversaciones. Nosotros, como Sindicato Nacional de Uso de Chile, desde que iniciamos hace dos años atrás nuestra ruta para llegar a ser escuchados, a ser oídos, y sabíamos que no era fácil, tuvimos reuniones con senadores, con diputados, le propusimos, le dijimos dentro de nuestras demandas la creación de un estatuto laboral de protección del buzo, modificación de la ley de mutualidad y temas que podían haber llevado a proyecto los diputados que nos escucharon. Pero, la política de Chile hoy día está tan populista que están entretenidos con la constituyente, están entretenidos con el retiro del tercer retiro, que bueno, está bien, están entretenidos con la vacuna y como el buceo y la gente de Mar no es un tema popular, por lo tanto, no le interesa. Cuando empezaron a ver que a través de las redes sociales nosotros empezamos a pedir y fuimos escuchados por este candidato a presidente, don Bernardo Javal Quinto, y él nos escuchó y dijo perfectamente, yo en mi gobierno voy a crear el Ministerio del Mar, y yo le creo, y yo le creo porque él es un hombre tal cual como nosotros, un trabajador y que quiere quizá en sus últimas etapas entregar sus conocimientos, sus energías al servicio de un país que verdaderamente le hace falta. Escuchamos por ahí que efectivamente la CUT estaba de acuerdo con algunos gremios que no representan a todos los pescadores porque no es así, es como que yo diga represento a todos los buzos, probablemente no se representan a todos porque eso no se puede decir, nadie tenemos la receta mágica para decir yo tengo la verdad, eso no es así. Entonces, la CUT cuando vio que el tema se empieza a volver popular, claro, empezó a decirle a los gremios de los pescadores que ellos representan a los pescadores, entonces, pero es bueno que los gremios de la Corepa, la Conapache, la Conatrash, que son las organizaciones, las federaciones de pescadores que representan desde el norte hasta Puerto Montt porque más para el sur no llegan, que estén de acuerdo, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con las organizaciones de dirigentes de pescadores, ahora bien, cuidado, queridos gente de mar y auditores de la radio, cuidado porque se ha venido proponiendo y se ha venido ofreciendo un ministerio de mar hace mucho tiempo y yo pregunto, los chilenos no somos muy buenos para leer, pero porque existe un ministerio de cultura, los chilenos no somos muy buenos para hacer deporte, pero existe un ministerio de deporte, en Chile las contaminaciones de nuestro medio ambiente son espantosas, pero existe un ministerio de medio ambiente y porque no existe un ministerio de mar, la receta es sencilla y la respuesta es que alguien se opone a que no exista un ministerio de mar, en cambio por los otros temas que nombré, no hay intereses creados, por lo tanto nadie se ha opuesto, pero si se van a oponer a que exista un ministerio de mar y van a mentirle a la gente así como mintieron que se iban a bajar la dieta parlamentaria, así como mintieron que el pueblo iba a elegir a su gente para que haga la constituyente, pero resulta que ahora te encuentras que para ir a la constituyente tienes que pertenecer a un partido político, o sea, lo van a hacer los mismos, así nos van a volver a mentir, hago un llamado a los chilenos que escuchan la radio, no nos engañemos, la izquierda y la derecha nos han mentido siempre y nos van a seguir mintiendo, nosotros, el pueblo, hoy día tenemos el tiempo, el momento y es necesario que elijamos, pero elijamos con la mente fría, no con la emoción. Ahora, volviendo al tema central del Ministerio del Mar y las conversaciones que han tenido ustedes con Bernardo Javal, quinto candidato a presidente de Chile, independiente entiendo también, cuéntanos cuáles son diríamos los tres ejes fundamentales del trabajo para sostener una teoría o una acción como esta, un Ministerio del Mar, tres fundamentos para poder decir, mira, esto es lo que hay que hacer según la experiencia que ustedes tienen. Yo creo que la primera y quizás sería la más lógica y sería como buscar una segunda y una tercera razón es como ahondar ya, Chile es un país de costa, Chile es un país que tiene cientos de caletas de pescadores, Chile es un país que su economía gira, si peco de ignorancia, me disculpan, pero yo creo que Chile el cien por ciento de su economía gira en torno al mar, toda su exportación y su importación gira en torno al mar, Chile es un país que tiene miles de kilómetros de costa, Chile necesita con urgencia atender las necesidades, así como atiende las necesidades de los mineros con el Ministerio de Minería, así como Chile atiende las necesidades de los deportistas con el Ministerio del Deporte, así como Chile atiende las necesidades de la cultura con el Ministerio de la Cultura, Chile tiene que atender las necesidades de todos los hombres y mujeres de mar que somos millones a nivel nacional, hay una cantidad de millones de personas en toda la costa de Chile, en el Bonfo de Arauco, montones de familias que viven del huevo, en Magallanes, yo no puedo entender que una docena de ostión cueste 400 pesos lo mismo que cuesta una cebolla, digo perdón, no puede ser, ¿y por qué pasa eso? Porque el mar está botado, el mar a nadie le interesa, es como la casa de la abuelita que todos los hijos una vez que murió la abuelita y los nietos la usan para sus provechos pero nadie se hace cargo, en el mar chileno nadie se hace cargo y un ministerio se vendría a hacer cargo, Chile tiene, el Ministerio del Mar tiene que encargarse de buscar el mercado internacional a nuestros recursos ventónicos como es el ostión, el erizo, la almeja, la cholga, para que nuestros recursos ventónicos puedan tener larga vida, no sean sobreexplotados y puedan tener un valor como lo tienen los vinos, la fruta, la minería, el Estado chileno a través de un ministerio tiene que poner a todos los recursos ventónicos a la altura de todos los recursos que hoy día tiene como por ejemplo los vinos, las frutas, por supuesto que sí, o sea, creo que con esa razón no sé si habría que buscar otra. Yo creo que sí, te propongo que me hables tú de la seguridad social y la oral de los trabajadores. Mira, en Chile somos 30.000 buzos y de los 30.000 hay 11.000 que son buzos mariscadores, o sea, buzos ventónicos. ¿Qué pasa con ese buzo que trabajó desde marzo hasta agosto al erizo sin contrato? Sin ASP, sin Fonasa, conozco casos, un buzo allá en Magallanes, por nombrar uno de tantos otros, que tuvo un accidente porque le adentró una infección a la rodilla y le cortaron la rodilla, quedó con un solo pie. Entonces yo digo, oye, ¿dónde está mi estado? ¿Dónde está el estado de Chile? ¿Dónde? Si este hombre y todos los hombres los buzos mariscadores a nivel nacional generamos cientos de puestos de trabajo. Cuando nosotros recalamos a Magallanes con una lancha cargada de erizo, ese erizo se va a una planta de proceso y se generan cientos de puestos de trabajo y ese producto se va exportado. O sea, ¿cuántos millones generamos nosotros? Y cuando a ti te pasa un accidente, nadie se hace cargo de ti. Eres un material desechable. Un ministerio con urgencia ministerio de mar. Creo que el estado de Chile debe dejarse hacer el loco. Los políticos lo han hecho bien, lo han hecho mal, ya ni siquiera nos interesa. Necesitamos que Chile cambie. Hay países súper modernos en este mundo que tienen ministerio de mar y Chile ¿por qué no lo tiene? Ahí está ahora conversando con Claudio Fagón de presidente del sindicato de buzo de Chile el último corte y ya vamos a ir concluyendo con las tareas que vienen. ¿Cuáles son los plazos? Los compromisos que se han establecido porque paralelo a aquello también públicamente nace notas y crónicas noticias del país en donde también otros tienen la misma intención. No se vaya. Hemos vuelto ya al último segmento conversando con el presidente de los buzos de Chile Claudio Fagón que nos ha recibido a esta hora en donde ya ha llegado al hogar y está tranquilo en donde podemos conversar sobre estos temas que muchas veces no se llevan a la palestra no son de dominio público efectivamente tal como dice él hay una intención y una atención de tocar otros temas por lo tanto los temas sociales del mundo laboral por ejemplo del mar no son conocidos ni por usted y reconozco públicamente por nosotros también Claudio ¿cuáles son los plazos? ¿en qué han acordado con Bernardo Javal Quinto? ¿cuál es el trabajo a corto, mediano y largo plazo para enfrentar los primeros pasos de estas intenciones que son primero el Ministerio del Mar? Segundo entiendo yo que hay una intención de apoyo a una candidatura pero fundamentalmente en la labor y en el oficio de ustedes ¿cuáles son las tareas y los plazos a realizar en los próximos meses? Bueno nosotros estamos trabajando y esperando bueno la pandemia nos ha jugado muy en contra y no nos ha dejado avanzar no nos podemos reunir estamos bastante la pandemia nos tiene complicado a todos Chile pero nosotros estamos trabajando para que en Chile se cree un estatuto laboral de protección del buzo ahora una vez que el Ministerio de Mar sea creado se tiene que ver cómo subsanar esta deuda histórica que tiene el Estado de Chile con estos buzos mariscadores que hoy día tienen 50 años y están quedando prácticamente declarados indigentes porque un hombre que trabajó toda su vida sin ninguna medida de seguridad sin ninguna previsión o sea él va a enfermarse o ya está enfermo y no recibe nada o sea él creó él aportó a la economía del país del Estado de Chile y de vuelta cuando él está viejo está enfermo se queda solo y pobre y el mar ya no tiene los recursos que tenía antes por lo tanto nosotros hemos propuesto que estos buzos mariscadores que tienen su registro pesquero artesanal vigente que ya en un momento no lo van a poder seguir trabajando porque un hombre de 60 años que está enfermo que fue buzo 40 años ¿cómo va a seguir trabajando? El Estado de Chile tiene que reconvertirlo laboralmente a este profesional porque sigue siendo un profesional de alto riesgo y la tarea que se viene es muy amplia hay que modificar la ley de mutualidades hay mucho trabajo por hacer y la verdad creo que lo que hemos conversado en este espacio nos hemos quedado cortos porque el tema es gigante la necesidad urgente de los buzos de los hombres y mujeres de los pescadores artesanales de los trabajadores de plantas de proceso porque en verdad cuando uno se pone a hablar los problemas que vivimos nosotros los hombres y mujeres de mar los viven muchos sectores en Chile que prácticamente están olvidados así es bueno para ir cerrando Claudio ¿cuál es el mensaje final a todo el mundo a todo el mundo del mar y por supuesto cómo cómo enfrentar los plazos porque primero para tener un ministerio del mar hay que organizarse y me imagino que ya hay tareas de corto plazo con el candidato que ustedes en el evento estarían apoyando Sí, bueno nosotros estamos apoyando obviamente a esta persona el señor Bernardo Jabalquinto porque él nos ha escuchado nos ha atendido y ha dicho sí, vamos a crear un ministerio del mar ahora lamentablemente entendemos que no ha habido la voluntad anterior sobre estos temas y razones habrán que quizás como decimos es harina de otro costal pero el llamado nuestro como organización y como me toca a mí en este momento ser el líder el gestor de esta organización y el presidente un llamado vamos hay que cambiar Chile hay que luchar por lo que nos pertenece y nosotros llevamos ya para tres años como organización y lo hemos venido haciendo de la manera más inteligente que podemos encontrar porque entre salir a la calle romper las cosas no sé si será la mejor idea bueno, cada uno tiene su fórmula cómo hacer las cosas pero creo que Chile necesita cambiar y nosotros todos los trabajadores cuando nos toca votar es cuando nos toca decidir un saludo gracias por el espacio y estamos ahí para cualquier otro momento con la despedida del presidente nacional de los buzos de Chile Claudio Fahunde también estamos cerrando este encuentro con la verdad de Chile en la mesa de opinión pública de la radio talagante.cl hasta la próxima gracias por la sintonía gracias por la sintonía gracias por la sintonía